Lo que pasó, a ti te lo cuento No creas que no dolió O que me lo inventó Así es que se dio Yo tenía mi bebé Era algo bien especial Pero me obsesioné Con algo que hagas y amar Miles de canciones en mi mente Y él me lo notaba Y hay tantas veces que me lo decía Yo como si nada Es mala amante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera Y como ya viene se te va Sabe que serás celosa Yo nunca le confiaré Si quiere duerme con ella Pero nunca la vayas a caspar Hoy te canto a ti Reina de mi inspiración Me cambiaste la vida Y no se me olvida Bajo las estrellas Tú y yo a solas Con el ritmo de las olas Hoy te bailo a ti Hablemos en suelo Y no de amor Que no exista espacio Entre tu cuerpo El cuerpo y yo se mezcla en sudor Vamos descubriéndonos Hoy te escribo a ti Desde el fondo de mi corazón Recorre todo el mundo Y en un segundo Y en un segundo Lleva por bandera Andalucía Hay Dios Hay Dios que lo diría Volveré a sentir La soledad en mí Si no muestra el camino Por donde voy a seguir Hablemos sensual Y no de amor Que no exista espacio Entre tu cuerpo Y yo se mezcla en sudor Vamos descubriéndonos Hablemos sensual Me votó Dio que sería inolvidable Y creo que tenía la razón De cero a cien Pa' superarte yo primero Pero Cómo acelero este proceso Sigo bebiendo Pa' olvidarte a cien por hora Cada gota de mis dolores Se evaporan Sigo bebiendo Pa' olvidarte a cien por hora Pero el recuerdo Está tatuado en mi memoria Por más que yo trate de olvidar El tiempo parece no avanzar Por la carretera con turbo Siento que no llego al destino De cero a cien Sigo bebiendo a cien por hora Pero el recuerdo Pero el recuerdo Está tatuado en mi memoria Si me muero No te olvides de mí Lo recuerdo No te olvides de mí No te olvides de mí Dime el juego, no te olvides de mí No te olvides de mí Yo solo quiero darte amor, solo quiero estar junto a ti Para poder recuperar todo ese tiempo que perdí Quiero sacarme este dolor, ya no puedo seguir así La vida se me va acabando, marchitando, agonizando Porque sé que te perdí Porque sé que te perdí Traidora, te sigo esperando Ya te hay abusadora, la gente está comentando Que de mí tú no te enamoras Ay no me dejes tan solo porque me da miedo y lloro Que de ti me gusta todo y aquí te sigo esperando yo Ay no me dejes tan solo porque me da miedo y lloro Que de ti me gusta todo y aquí te sigo esperando yo Ay no me dejes tan solo porque me da miedo y lloro Porque de ti me gusta todo y aquí te sigo esperando yo No puedo ni quiero sacarte de mi corazón Y en el intento se me va la vida Y ahora que hago para recuperarte Que hago para enamorarte Que hago para darle vida a mi corazón Porque sé que te perdí Porque sé que te perdí ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!